La Navidad, la Navidad, la Navidad La Navidad es una época para estar en familia, compartir con las personas que más quieres No, en realidad no, en realidad todos sabemos que es una época para comer gratis, beber gratis, viajar gratis Y lo más importante, hablar con los signos en las novenas En este video les voy a hablar sobre una típica Navidad Y no me refiero a recibir regalos, ir a ver luces, estar en las novenas, comer buñuelos, comer natillas Comer buñuelos y natillas sí, eso sí Cuando hablo de una típica Navidad, hablo del tío borracho, la tía solterona que baila hasta con las matas El primo hipster que nunca, nunca en su vida ha bailado porque le da oso salir a bailar Y más si lo saca el hermano o la mamá Y los primos 30 añeros que aún se creen de 20 Para comenzar voy a hablar sobre el tío borracho, ese tío borracho que todos tenemos en la familia Si no conocen a un tío borracho, es porque el borracho es su papá El tío borracho es ese que cuando uno lo ve sobrio y está en la calle Él no saluda, lo mira uno mal y ni lo determina Pero cuando tiene sus traguitos en la cabeza, lo llama uno con frases como esta Y por lo general lo llama para decirle esto Pero con los traguitos en la cabeza, este tío borracho se vuelve muy generoso Y siempre le regala uno plata Él es el papá noel de nosotros Like por el tío borracho También tenemos este típico personaje que se encuentra en todas las familias Todas las familias lo tienen La tía soltera Pero más que todo es típico en la navidad ¿Por qué? Porque la navidad es la época en donde todos bailábamos Y esta tía aparece Porque ella quiere bailar con todas las personas que se encuentran en la casa Hasta con los niños más pequeños de la casa Y es que esto en ocasiones asusta De verdad asusta Porque llega a insistir tanto que parece una acosadora de menores O sea, de verdad esto es terrible Mijo venga, venga bailamos Ay mijo no se haga rogar Mijo Y sueltense Y sueltense Ustedes lo dejan bailando uno solo Uy dios mío También tenemos este otro personaje Que es el primo hipster Este primo es el que siempre anda a la vanguardia Ya sea de la tecnología o de la ropa Según él, ¿no? Y es el que cuando empieza la música Se desaparece del lugar Porque está evitando Que la tía soltera Lo saca bailar Y si no es ella Es la mamá O la hermana Por último tenemos Estos típicos personajes Que se encuentran en todas las familias Y en la navidad se ven un poco más Estos son los primos treintañeros ¿Por qué digo que son típicos? Porque son personas que aún viven con los papás Y algunos no tienen trabajo Y para completar el chiste Se visten como jóvenes de veinte Estos personajes son algo peculiares Pues al vestirse como personas de veinte años Pareciera como si su abuelo quisiera tener suato Escucha esto Y bueno amigos Esto fue todo por el video de esta semana Espero les haya gustado Si les gustó por favor Darle el manito arriba Suscribirse en mi canal En la pantalla van a aparecer Todas las redes sociales Por favor échenle un vistazo Para que miren todo lo que hago No hago No, en realidad no hago nada Pero bueno Échenles un vistazo A ver si algo les gusta Y... Chau Chau